Música Me encuentro en el centro arqueológico de Yacú Viña. Se encuentra aproximadamente a 2.230 metros sobre el nivel del mar. Como vemos está ubicado en la sierra, en la parte alta del oro. Desde este lugar, como vemos, nos encontramos en un bosque húmedo. Ese bosque que está en la transición entre lo que es la costa, la parte baja cálida y lo que está la sierra. La temperatura está oscilando alrededor de los 16 a 20 grados. No está haciendo mucho frío y no hay tampoco mucha corriente de viento. Pero lo que sí, como vemos, está con bastante nieblina. En cuestión de segundos, todo se nubló. Por suerte, pude sacar unas tomas de dron para que puedan ver cómo está expandido este lugar. Según algunos datos, pese a que no hay una excelente información respecto a este lugar, pero Yacú, el significado de Yacú viene del agua, como ya lo sabemos de la palabra Kichu, agua, y viña que significa siempre. Entonces, como está este lugar ubicado en una altitud media, no estamos en los picos andinos, ni tampoco en el llano de la región costa. Por eso, en este lugar está este bosque húmedo y por tal razón hay gran cantidad de agua. Como podemos ver, casi todas las estructuras que hemos visualizado se encuentran con musgo, que es propio de la humedad que se produce. Algo que me llama mucho la atención es que este lugar aún se encontraba en construcción. Como recordamos, posiblemente las fechas en las que se pudo haber instalado este lugar, según algunas teorías, esto pudo haber sido primeramente un asentamiento cañari, aproximadamente del año 500 a 1500 después de Cristo. Pero vemos, veo en las estructuras, influencia de tanto cañaris como incas. Por las estructuras cuadradas que podemos encontrar, podemos decir que se trata de una instalación inca. Igual, como vemos el baño del inca, vemos ahí piedras que son cuadradas, netamente como las tallaban los incas, pero en otras partes vemos, en las terrazas sobre todo, y en parte de viviendas vemos acúmulos de piedra que simulan a las estructuras de los cañaris, como realizaban estos. Recordemos que los incas eran cuadrados, los bloques de piedra que se iban instalando y eso iban cubriendo. En este lugar, por ejemplo, vemos como, es impresionante porque hay muchas viviendas, en lo que hemos contado aproximadamente hay unas 8 a 10 viviendas, aún me falta por recorrer la parte llana, pero como vemos, las estructuras están perfectamente bien construidas. Me imagino que por el paso del tiempo, después de la conquista española, parte de estas viviendas se cubrieron con tierra también, entonces la profundidad puede ser un poco mayor, dando así una altura de aproximadamente un metro y medio a un metro sesenta de altura, pero también, como lo dije al principio, este centro parecía que estaba en construcción porque visualizamos una cantera, en la parte de acá abajo también vemos piedras como están talladas, están cortadas, están como de alguna forma una cantera que aún estaba funcionando. Este hermoso lugar, que en parte está totalmente abandonado, sobre todo la parte de las ruinas, se ha visto un poco de inversión en el acceso a este lugar, ya que se encuentra una vía asfaltada, se encuentra bastante bien habilitado, y sobre todo vemos que en el futuro posiblemente hagan un centro arqueológico, que puede ser un museo de este lugar, pero las ruinas como tal y el acceso a este lugar está totalmente descuidado. Este hermoso lugar, el centro arqueológico de Yacubiña, se encuentra en la provincia de Loro, en el cantón Atahualpa, en la ciudad de Pacha, a unos 6 kilómetros desde este sitio. Si te gustó este video y tienes alguna información o sugerencia respecto a este tema, no olvides dejarlo en los comentarios, estamos para aprender. Un saludo de parte de Camilo Tenecas.